Y en otro tema pendiente del Poder Legislativo, el coordinador de la bancada del PRI, Jorge Videgaray, dijo que sería muy positivo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guanajuato y sus municipios se adecúe antes de que termine la presente legislatura. El pasado 11 de junio, el Grupo Tricolor, el grupo parlamentario, presentó la iniciativa correspondiente donde plantea la integración del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a partir de una consulta ciudadana. Del mismo modo, habla de la generación de medios de impugnación sólidos y la aplicación de sanciones severas a los funcionarios que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente información pública. Será este jueves, el día de mañana, cuando el PRI presente un proyecto de ley sobre el tema. Punto al Isobidegaray, ¿verdad? Como ustedes saben, la semana anterior, hace 10 días, subimos primero una iniciativa para modificar la parte constitucional y luego después presentamos el siguiente jueves, también el grupo parlamentario del PRI, el proyecto o la iniciativa de la ley de transparencia. Entonces ya la pusimos, ya la subimos la iniciativa al pleno y ya está en la comisión correspondiente analizándose para marcar los diferentes pasos sobre los que hay que ir. ¿Sí se proveería en esta legislatura o sería para la CID? Bueno, esperemos, porque acuérdense que el martes es la última comisión ordinaria, pero que podría, antes del día 17, más o menos de septiembre, podría haber una extraordinaria en la que pudiera sacarse. Y eso sería lo deseable. Diputado, perdón. Que en una futura sesión extraordinaria se resolviera. No obstante las diferencias que existen en torno a la adecuación de la ley de transparencia, sobre todo es la homologación con la norma federal. El panista Martín López Camacho dijo que estarán de acuerdo en que esto se haga antes de que esta legislatura termine. Escuchemos. Mira, implica una armonización. O sea, hay una ley general, federal, obviamente, que implica estar sí armonizando, pero también estar haciendo algunos cambios estructurales, vamos a llamarle así. Por ejemplo, en el IASIP, entonces, por supuesto, le vamos a entrar a la armonización como tal. Y si incluso podemos dejar algo más que le abone a la transparencia, por supuesto que lo haré. ¿Eso sí forma parte de la agenda legislativa del PAN? Es una agenda incluso, no nada más del PAN, es una agenda que viene a favor de la transparencia y en ese sentido está trabajando la Comisión de Gobernación. Eso se tocará.